Invitarlos a quienes nos escuchen, quienes nos vean, a que participen en este homenaje lucruoso del día 30 de enero recordando a un maestro valiente, exigiendo que se clarezca el crimen y que se castigue a quienes son responsables de ello y que la opinión pública tiene conocimiento de ello Profesor, ¿qué significa para la ciudadanía catepense, para el magisterio catepense esta conmemoración? Pues en primer lugar es un rescate de lo que pudo habernos enseñado, pudo habernos enseñado por la enseñanza que obtenemos de un líder íntegro, completo, asesinado a la edad de 31 años un dirigente sindical, dirigente comunitario, dirigente universitario, obrero que no aceptó las medidas de corrupción de diferentes ámbitos del sistema y que atentó fundamentalmente contra la estructura del charritmo sindical y la continuidad a la condena de un asesinato que se ha mantenido en Cule ¿Siguen manteniendo el magisterio democrático, la sed de la demanda del castigo a sus asesinos? Pues no podría hablar por todo el magisterio, pero sabemos que la lucha del asente y del magisterio democrático del Valle de México se ha mantenido permanente y congruente en ese sentido demandando justicia en este caso criminal Se detuvo a sus asesinos, ellos mismos reconocieron, aceptaron cuando estaban detenidos, de que les haya pagado el Comité Ejecutivo Nacional del Sindicato Nacional de los Trabajores de la Educación No obstante estas pruebas, ¿por qué no ha procedido la demanda del asente en contra del Vestel Gordillo para el que pague por ese crimen? ¿Hasta dónde la impunidad de nuestro país seguirá y el crimen no será esclarecido ni castigado? A los asesinos se les identificó y se les detuvo y a los pocos meses se les dejó escapar A la fecha no existe ninguna persona procesada, detenida ni encarcelada Y aunque todo señala a una persona como responsable intelectual del crimen el poder con que está encubierta, nos decía el fiscal especial para los delitos del pasado, que nos estábamos enfrentando a una mujer que tiene igual o más poder que el presidente de la república y eso nos lo comentó cuando era presidente de la república Vicente Fox, el tristemente célebre Vicente Fox ¿Cuáles serían las enseñanzas fundamentales que nos pudiera comentar que dejó la lucha de mis seis niños a costa? Enseñanzas que nos deja la lucha la fortaleza de los principios de la convicción de la determinación de alcanzar un ideal a pesar de que los factores sean adversos y que incluso lleven al sacrificio de perder la vida el valor de un personaje como Misael que no se arredraba ante las intimidaciones de caciques en el municipio de las autoridades educativas de las autoridades estatales y la visión de poder mejorar las condiciones de vida de la ciudadanía en general una lucha sin intereses personales ni mezquinos buscando que los niños tuvieran mejores condiciones para la educación y mejores condiciones de vida en sus hogares profesor usted es dirigente magisterial participó en las luchas del magisterio democrático lo conoció muy bien platíquenos de él conocí a Misael Núñez Acosta en 1979 cuando él dirigía a los maestros una parte de maestros del Valle de México y entonces yo a cuatro años de haber llegado al Valle de México dirigía la delegación de 119 de la zona escolar 28 entramos en comunicación en una asamblea que se celebró por allá por el mes de junio si no mal recuerdo en donde ellos estaban organizando un bloque de delegaciones independientes y nosotros representábamos institucionalmente a nuestra delegación pero no teníamos obstáculos de impulsar las demandas del magisterio participamos en diferentes manifestaciones en la constitución de la CENTE en diciembre del 79 en el primer plantón que el Valle de México estableció en las calles aledaños a la Secretaría de Educación Pública recuerdo en aquella ocasión la participación de Misael para amenizar el plantón por la noche en que cantó él con la gracia peculiar de su liderazgo una canción de Tim Tan el gato viudo y sentimos mucho el día que se nos notificó que lo habían asesinado actualmente nos coordinamos con el Magisterio Democrático del Valle de México aunque nuestra participación en movilizaciones y demás ha venido a menos mantenemos una coordinación y ahora estamos cumpliendo con esta comisión de la Subdirección de Educación Escolarizada a partir de que nos comisiona el ciudadano José Luis Gutiérrez Cureño presidente municipal de la